Y prácticamente en todas ellas se concentraban grupos numerosísimos de personas pues con la intención, pues en diferentes modalidades, ahí no se puede generalizar porque hubo diferentes modalidades. Yo llegué a contabilizar más de 100 o 150 acciones distintas en diferentes municipios, ante diferentes edificios públicos, ante cuarteles de la Guardia Civil, cercos, arrojo de objetos, incluso objetos incendiarios. Acoso a los propios agentes, a las propias comitivas judiciales, a los propios vehículos de las comitivas judiciales en diferentes momentos, a hoteles donde había policías, igual de civil, hospedados, incluso hubo que desalojar alguno de ellos. A las propias subdelegaciones, ante las propias subdelegaciones del Gobierno, en las cuatro provincias, la Ciudad Nacional de Girona, a la propia delegación del Gobierno. Es decir, se generó un clima en el que cada día, yo digo, a partir prácticamente del día 10 de septiembre, allí donde había una acción, una divigencia de la policía judicial, allí aparecía un grupo numeroso de personas para acosar, gritar, hostigar, amenazar, incluso en algunos momentos, agredir directamente vehículos y personas con el objetivo de impedir la actuación de esas comisiones judiciales. Y concretamente, el 19 y el 20, donde hubo acciones más importantes. El 20, muy conocida y muy tratada. La de la Consejería de Economía, ese fue muy preocupante, porque el volumen, la cantidad, la masa de personas que se llegaron a reunir allí y los lemas que escuchábamos a través de las redes sociales de que no saldrán hasta que no queramos o vamos a defender nuestras instituciones. Claro, la llamada de vamos a defender a nuestras instituciones es una llamada que responde a una idea clara de que alguien nos está atacando. Era un poco el mundo al revés. Es decir, la policía judicial actuaba por orden del juez o del fiscal, con el objetivo de cumplir con la legalidad democrática vigente. Y, en cambio, la llamada que se hacía desde las instituciones públicas catalanas era salgamos y de las asociaciones y entidades del movimiento soberanista en Cataluña, salgamos a defender nuestras instituciones. Es decir, esto denota o pretende denotar que alguien las está atacando, ya sea alguien en la policía judicial o las comitivas judiciales. Es decir, es el mundo al revés, pero eso es lo que provocó esa situación. Había de todo. Yo esto también tengo mucho interés en remarcarlo, porque las generalizaciones siempre son inexactas. Es decir, había grupos que se manifestaban pacíficamente y otros grupos que actuaban con una clara violencia, porque arrojar objetos incendiarios, eso no es pacífico, eso es violento. Cierto tipo de amenazas pintadas en las paredes contra personas, contra mí, porque en una pared pintar millo, muerte, esto no sé si es violento o no es violento, pero, vamos, muy pacífico no es. Y como están muchas otras, amenazar personalmente o señalar personalmente a agentes policiales que viven en Cataluña, que tienen su familia en Cataluña, guardia civiles, policías nacionales, que llevan sus niños al colegio, etcétera, y que están integrados socialmente, señalarles públicamente como personas que están atacando a las instituciones catalanas, etcétera. Todo esto, hombre, de pacífico no tiene mucho, ¿no? Por tanto, yo creo que sí, hubo acciones, como digo, hubo acciones, manifestaciones y concentraciones pacíficas, y hubo otras en las que había una componente clara, violenta, de agresividad, de, en fin, de acoso, de lanzamiento de objetos, de ataques a personas, que yo, en fin, en mi opinión, mi humilde opinión, tienen una componente violenta evidente. Porque este fenómeno, que es un fenómeno nuevo, de los comités de defensa del referéndum, que apareció en esa época y que después se convirtieron en comités de defensa de la República, después del referéndum, estos comités, aparentemente, son células autónomas que funcionan de manera espontánea de grupos de personas que se agrupan para defender en su momento el referéndum y, posteriormente, la República. Pero un estudio detallado de su funcionamiento y un análisis y un seguimiento de cómo evolucionan y cómo van aprendiendo y cómo van rectificando incluso sus propios movimientos permite perfectamente deducir que detrás hay una estructura y hay una organización y que, por tanto, esto de espontáneo tiene poco. Digo poco porque, seguramente, también hay una parte de espontaneidad, ¿no? Porque es un movimiento muy plural, muy diverso, en el que hay un seguro, segurísimo, segurísimo, mucha gente de buena fe, pacifista, que participa en esos comités, pero hemos podido comprobar que dentro de esos comités y que algunos de esos comités están formados por personas que tienen otros objetivos y que no tienen ningún inconveniente en utilizar la violencia a la hora de desarrollar sus actividades. Y están mezclados, están camuflados, ¿no? Están camuflados, por tanto, es muy difícil hacer una afirmación genérica, ¿no? A mí a veces me han preguntado, oiga, ¿usted los comités estos son violentos? Digo, pues mira, unos sí, otros no. Digo, pues mira, unos sí, otros no.